Y hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Vlogs, ¿qué tal estáis? ¡Ya somos partner! Ya somos partner, somos partner de YouTube ya, después de tanto tiempo Después de todo lo que hemos tenido que sufrir, después de todo lo que nos ha llovido Todo lo que nos ha pasado, todo lo malo ha sido nosotros Nos hemos tenido que cambiar de canal varias veces, tuvimos que dejar este canal durante un tiempo Volvimos, no sé qué, nos costó arrancar, muchos... Haters, o como los queráis llamar Pero mucha gente que te parece difícil que tú sigas prosperando en esto de YouTube Me estás mirando al suelo, porque me está troleando esto, me está troleando la cámara Pero bueno, lo importante, ya somos partner, ya somos partner Primero de todo, no quiero poner un gameplay de fondo porque me parece muy importante esto No quiero esprayarme mucho tampoco porque el partner, o sea, a nosotros realmente nos la chupa el dinero O sea, nos llegan a decir, firmáis el partner pero no os pagamos Pues vale, oye, ¿dónde hay que firmar? O sea, perfecto, nosotros hemos firmado con la empresa, bueno, la empresa se llama Maker Studios, ¿vale? Social Blade, también conocida Y somos partner, ya, somos partner con esta empresa Pero no queríamos el partner por el dinero, ¿no? Sino... me está troleando la puta cámara, tío Sino porque es un reconocimiento a nuestra carrera en YouTube O sea, es un reconocimiento a todo lo que llevamos hecho ya en YouTube Pues este año casi... yo llevo casi un año en YouTube, voy a hacer un año en diciembre O sea, nueve, diez... diez... nueve, diez meses Es bastante tiempo y, bueno, para mí era un reconocimiento, ¿no? Y para Álvaro todo lo que se le ocurra y tal, pues es un reconocimiento para los dos No es el dinero, ya digo, es el reconocimiento, como decir, vale, te damos el partner por todo lo que has trabajado en tu carrera en YouTube Y para nosotros es algo muy bonito, muy significativo Mucha gente no estará contenta con que seamos partner Pero bueno, siempre va a haber gente que no esté contenta No puede tener contento todo el mundo Y me estoy constipado, por eso hablo así Pero bueno Era solamente eso, chicos, que somos partner Que no os preocupéis, ¿eh? Que va a seguir el canal El canal va a seguir totalmente igual, incluso va a ir a mejor Perdón El canal va a ir a mejor, incluso, o sea, vamos... Nosotros me refiero, vamos a seguir contestando los comentarios Vamos a seguir subiendo vídeos, vamos a seguir haciendo lo mismo que hacemos hasta ahora Solamente que ahora, pues, va a haber un banner Va a haber publicidad en los vídeos, lo siento Eh... Va a haber... Vamos a poder poner miniaturas Ya las estaréis viendo Si no lo habéis visto Pasaros por el vídeo de cómo conocía a Álvaro Y mirad la miniatura, por favor, no tiene desperdicio Y nada, solamente eso, chicos Que ya somos partner Que muchísimas gracias a todos los que sabéis que si vosotros todo esto no hubiese sido posible Desde el primero Hasta el último Que ha llegado Desde el primer suscriptor Desde el número uno Hasta el último Hasta el 283 en este momento Muchísimas gracias Eh... Los que sois grandes ya lo sabéis Los que me habéis ayudado ya lo sabéis Si me tengo que poner a mencionar a todo el mundo no acabo Porque no acabo Porque... Porque sois un montón Sois un montón a los que... A los que se os debe este partner Y... Solamente eso Muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado en algún momento Y ya me voy a callar ya Que estoy pesado ya Que muchas gracias, joder No os preocupéis Que os quiero mucho Y Álvaro también Paz Y Álvaro también Y Álvaro también Y Álvaro también